Oh, yeah, 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 oh, yeah ¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero portar mal, te lo hago saber La noche ya me hicieron El efecto ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir En odita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo, dejas para luego Baby, hoy sí ¿Qué me puse yo pa' ti? ¿Por qué es así? Fruity, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerking De pala te vi el disting El sol y sí Requito, me puse al verte así El ártico se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos, holy, ¿qué es lo que hacemos aquí? ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo, dejas para luego Una diesta en mi randa Y tampoco no se ve Hay poca luz Y mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca Cácer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Porque el hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Tenuita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo, dejas para luego Que esa fe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero encuerdar Porque la nota ve La nota ya me hizo el efecto Ra-ra-rao, eh Ra-ra-rao, Alejandro Chancho 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 con Leone, baby Dímelo a Nigel, eh Con Nice Vai, hey Durante Calls Tuerza Entertainment Con los sensei Dímelo, oh, yeah, hey Vine al record